Mmm, filtraciones de live action de One Piece, actor de Kobe y Alvida, ok, los dobles y todos los capítulos, vaya vaya, pues lo vemos eh. Es innegable que el anuncio del proyecto de live action de One Piece nos ha dejado a todos expectantes y ansiosos por tener más información sobre este proyecto. Y con el anuncio del cast, el cual por cierto fue filtrado mucho antes del anuncio oficial y obligó a que se anunciara oficialmente horas después, cosa que incluso mencionó el mismísimo Eiichiro Oda, nos ha dejado opiniones divididas sobre el futuro de este proyecto. Y como comenté hace algún tiempo, el mero hecho de que el cast se haya filtrado y que tengamos ya oficialmente a los actores de One Piece, comenzará una oleada de información filtrada sobre este proyecto. El cual, como sabemos, es uno de los proyectos live action más importantes de todos los tiempos y que creo que podría ser el puntapié inicial a una nueva generación de adaptaciones live action de anime. Las cuales, en teoría, serían mucho más respetuosas de su material original. Y bueno, por todo esto, hoy les traigo información muy interesante sobre este proyecto. Hola, soy Johan Valiant y prepárate porque... Hola, soy Johan Valiant. Hoy hablaremos del... Ah, ya, dijo el perro que anda viendo mis reacciones de sus videos listo con el botón del strike para ver si digo algo que no le gusta. Eh, mira, me siento como Queen en el 1034. Me siento privado de mi derecho de expresión, de mi libertad de expresión. Live action de One Piece. Sobre su nueva info oficial y filtraciones muy interesantes. Bueno, como todos sabrán, cada día más y más información se dará a conocer, ya sea oficialmente o a través de filtraciones. Es por eso, por lo que hoy les traigo información sobre los posibles actores de Alvida y Kobi. Y además, un Luffy descartado. Y el nombre de los 10 capítulos de live action que al fin han sido develados. O sea, un Luffy descartado. Un actor de Luffy que pudo haber sido Luffy, pero llegó el güey Niñaki a matar a su chinga su madre. Gracias a mi amigo Over, el cual se comunicó conmigo por Twitter. Sígame en Twitter. Por cierto, me enteré que habían sido filtradas. Así que... A ver, le voy a pasar una vez el video del creador Johan Valiant. Para que vayan a verlo, ¿no? Ahí están sus redes en la descripción. Las he subtitulado, aunque rápidamente, para quienes no sepan inglés, puedan apreciar estas audiciones de la mejor manera. Partamos con la primera audición, en la cual vemos a una actriz interpretando a Alvida. La cual, por cierto, pareciera que en el live action se llamará Milena. Y la verdad, por lo que vi, la actriz podría ser la elegida para el personaje. Ya que, sinceramente, lo hace muy bien. Bueno, juzguen ustedes. Son filtraciones de audiciones. ¿Qué ves? ¡Pascal! ¡Cápea, Capitán Malena! Le queda perrísimo, me encanta. Me encanta, le queda muy bien. O sea, ya, o sea, nomás ha gritado una vez. La vi dos segundos y queda, güey. ¡Ey, CGI! Recuerda que va a tener presupuesto de Game of Thrones. ¿Dónde está el Pirate Hunter Cisco? ¡Oh, no, no, no! Si tiene cara de maniaca, ¿eh? No sé por qué le habrán cambiado el nombre. Tiene cara de maniaca, güey. O tal vez le cambiaron el nombre en la audición nada más, pues puede ser. ¿Só? No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo decían que era el primer pirate? Lootó, lootó el원�os de los mejores ships, lootó la más plenación, lootó el milenar, Y exactamente, ¿cuánto más baja es eso que mis compañeros masculinos? 29% ¿29%? ¿Qué tengo que hacer? ¿Lose 29% más barcos? ¿Kill 29% más hostages? Quizás, si los muestre todos... Y se me hace que ella misma grabó su voz de la persona que le está contestando, ¿eh? Es crack, ¿eh? Es crack. Quiero mencionar que me llama bastante la atención que Alvidia o Milena, como se llama aquí, se refiere a Kobe como Pascal. Si bien entre Milena y Alvidia no se me hace un cambio radical, Pascal es muy diferente a Kobe. Lo cual me hace pensar que no se utilizaron los nombres originales del anime, al menos en la audición. Quizás para que no se filtrara información del proyecto, o algo por el estilo. Bueno, dijo East Blue. Si no quería filtrar información sobre el proyecto o algo así. Bueno, vaya. Posiblemente para no decir directamente a qué personaje está interpretando, ¿no? Posiblemente se haya sido eso. Sí, sí, pienso lo mismo. Entonces, si seguimos esa lógica, si Milena es Alvida, Pascal es Kobe, ¿será acaso que Cisco es Roronoa Zoro? Pasemos a la siguiente audición. En este caso, no sé si el actor sea el... Buenas, capitán. Vengo como persona responsable a saludar y dejar el amor. Kendra, gracias por saludar y dejar el amor. Y 500 bitsazos, ¿eh? Grande. Muchísimas gracias. Bienvenidísima. Estamos viendo las audiciones filtradas de posibles personajes de live action de One Two Pieces, ¿eh? La anterior posiblemente va a ser Alvida. Me gusta mucho. Y traigo mucho hype por Kobe. No sé, no sé qué va a pasar conmigo en este momento. Estoy muy nervioso, ¿eh? El elegido para Kobe. Pero bueno, eso me lo dirán ustedes según su actuación. Presten atención. Hola, soy Nicholas Hamilton. Soy 5'11". Y estoy basado en Byron Bay, New South Wales. Está chaparrito. Perdón a los que miden unos 60. Está bien. Australia. ¿Seaflower o australiano? Seaflower. I was just a kid. I didn't know any better. What does it taste like? At the bottom of his shoe. Está muy guapillo, ¿no? Como para hacer Kobe chiquito. Bueno. Parece, se parece mucho a Kobe ya post-time skip. No, sí, está bien, está bien, está bien. A ver. Quiero verlo, doctor. That means you're cursed by Mother Ocean. The sea takes away your strength. You can't... Can you swim? I don't need to. As long as I have a sturdy ship and a worthy crew to get me to the title zone. To find the White Star. The White Star? That... That's impossible. Every... Every fortune hunter in the world is going after that. Uff. Su actuación está muy irregular, ¿no? Digo, no soy actor, no soy nadie para juzgar la actuación de nadie. Mi respeto es al vato. Eh... Pero parece actor de película americana, ¿no? Yes. Ok. Por ejemplo, la actuación de la anterior, de la que posiblemente se olvida, es brutal. O sea, expresión pura. Emociones puras. Este vato no me da muchas emociones. Está sonriendo así como... Oh... Oh... Mmm... Oh... Oh... Me explico. Sí me explico. Es muy pronto para juzgar. Es muy pronto para juzgar. Sí. Pero no tienes que actuar como carita todo el tiempo, ¿no? Se supone que se está haciendo un Kobe, creo yo. Se está hablando como... Los guiones como si fuera Kobe. Pero lo veo muy apagado, ¿no? Es todo sobre ser libre. Confúndete más. Sorpréndete más. Exprésate más, güey. Digo... Digo... He producido comerciales en los que mis actores se expresan mucho más que este men, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. No puedo... No puedo... No puedo... No puedo... No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. Ya dependerá... Si lo agarran, ya dependerá mucho del director también. Pero Kobe es muy icónico y es muy importante, Kobe, güey. ¿Por qué? ¿Por qué importa? No puedo ir. Nunca voy a salir de aquí, así que... Yo me sentía de la misma manera. Como, nada me importaba. Pero tú solo miras de una parte. Es que venlo... O sea, en cualquier momento en el que le pause, parece una foto chingona pa'l Instagram. O sea, pa'l perfil. Está como yo cuando me dice que hable en público gg2k eka, gg2k eka, el mark10ayeka. Tal cual. Tienes toda la razón. Eh... O sea, es que todo el tiempo está así... Como... En modo carita, güey. Hay una cosa. No puedo decirlo. O sea, foto pa'l Instagram. 20,000 likes. ¿Por qué no? Es dumb. Foto pa'l Instagram. Esos son unos 18,000 likes. Me recuerda al Goku de Dragon Ball... Como ven, aquí nuevamente apreciamos nombres claves, ya que llaman Sea Flower o Flor del Mar a la Sakuma no Mi. Aunque, no descarto que podría terminar siendo el nombre que usen para el live action. Y, aparentemente, llaman White Star al Grand Line. En este caso, yo creo que sí o sí es un nombre clave. La tercera audición es la de Luffy y, como es obvio, es de un actor descartado. Quise agregar esta audición porque me llamó bastante la atención esta aparente escena de Luffy con Garp. Si le queda 2-3, eh. A primera vista si le queda más o menos. Pero no se ve, no parece tanto latino. Oh. Bueno, supongo que no veo cosas de esa manera. Todo el tiempo que me pongo en tu entrenamiento y te acabas detrás de barras. Es que esta raza, como una película tipo American Pie, una madre así. Se queda macizo. No, general. Yo siempre he sido un outlaw. Esto es quien soy. Señora. Señora. Su hijo no está viendo no por. No está. No. Nada más Kendra, una muchacha traviesita aquí en el chat. Decidió donarme mil bits. Perdón, cien bits. Para que suenen esos pujidos artificiales. Su hijo no está viendo contenido para adultos. No está viendo. No. Mamá de Hellkaiser. Perdón, Hellkaiser. No sé cómo te llamas. No está viendo porno su hijo. Gracias por esos 100 bits que entran. Te mamaste. Si te ladra feo, eh. Si que suena bien duro, wey. Es doblaje de Portugal, señora. Te escucho y te mando saludos. Eh, saludos, señora. No se agüite. No, igual le falta actuación también al morro este, eh. Esa carita. Tiene una boca muy grande. Podría ser Luffy. Pero. A la otra anuncio. Pues la idea es que me agarre por sorpresa, ¿no? Igual, muchas gracias por los 100 bits. Por el trollito al chat. Ese es más trollito al chat. Yo traigo audífonos. A mí me vale madre. A mí me asusta nomás tanto. Venga tu madre. Y ya. Tengo que gritar, así que no gritar. Actúa muy similar al anterior, al Kobe. Muy similar. La olvida es increíble. La olvida sí es brutal. Eh, es que Luffy es súper expresivo. Súper expresivo. Yo no dudo de Iñaki. Aparte, el que agarraron, el que sí agarraron confirmado para Luffy. Ese morro viene actuando desde los cuatro años, güey. Tiene más con la actúa, actúa, no mí. Que Luffy con la gomu gomu. Ah. Es que bueno que no te agarraron, padre. Van para la Rosa de Guadalupe, sí, mo. Para que se foguen. Para que agarren práctica. Y nada, no. Que muchas películas mamalonas que van a agarrar. ¿Qué quieres de mí? No. Que se mueva más, güey. Se supone que está hablando con Garb, güey. Se supone que está hablando con Garb, güey. Se supone que está hablando con Garb, güey. Es un cagado. Por lo que veo de la interpretación de este actor. Luffy Drogas. Sí, güey. Súper Pacheco, güey. Así como que ya le pegó y está así como que. Oh, yeah. Oh, my God. Oh, what the fuck. What are you doing, grandpa? Oh, my God. Don't hit me, motherfucker. Me confirma más que la razón principal por la que eligieron a Iñaki Godoy como Luffy. Es por su energía. La siguiente información es sobre quiénes serán los dobles de acción de nuestros queridos mugiwaras. Si bien no puedo asegurar al 100% que ellos son, creo que es altamente probable. O sea, las filtraciones pueden ser acertadas o simplemente supuestos, ¿no? Que pueden serlo, ya sea por el tipo de entrenamiento que llevan actualmente. Sí, parece fake, ¿eh? Cualquier estudiante de actuación o cualquier persona pudo subir una audición, este, nomás para que se navegue por internet a ver si los productores la ven o algo así, ¿no? Cualquiera, incluso el de Alvida, el que sí nos gustó, este, que lo hizo increíble. Sí, me gustó ella para el video muchísimo, pero sí, parecen fake. El Kobe y Luffy, muy apagados, en una opinión muy personal, ¿no? ¿Y por qué siguen a todo el cast de One Piece? Por cierto, no sé si lo comenté antes, pero el ya tener claro el cast principal nos ayuda mucho a descubrir quiénes serán parte del equipo de trabajo. Y el resto de actores del cast simplemente fijándose en los seguidores. Bueno, el primer doble de acción que quiero presentarles es Natalie Walls, la cual será la doble de Nami. Veamos un poco de ella. A ver, a ver, a ver. Es el ClimaTac, raza, es el ClimaTac. Si bien no se ve nada del otro mundo... No parece nada, no se parece nada, se ve muy hábil, pero recordemos que hay mucho presupuesto para que hagan que se parezca muchísimo. Los que entrena nos deja claro que será la doble de Nami. Por otro lado, recordemos que estos videos son simplemente demostraciones de sus entrenamientos y no representan el resultado final de los combates en el live action. El siguiente doble de acción que quiero presentarles es el de nuestro querido Kuroashi no Sanji y se llama Sean Bird, el cual nos demuestra con creces que tiene la agilidad necesaria para hacer las escenas de acción de nuestro maestro del Black Leg Style. Este, Sanji y Zoro, son las que la tienen más difíciles porque son los que requieren más habilidad física para interpretarlos. Ya sabemos que el actor que hace de Zoro ya la ha hecho de espadachín, de samurai, en otros live actions, y pues parece que es bastante hábil, ¿no? ¡Ay, hijo de perra! ¡Aprobado! No, 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 no. Las escenas de acción van a estar brutales, gente. Las escenas de acción van a estar buenardas. No, no mames. Ahora imagínense eso con una cámara profesional con ángulos de dirección mamadísima, güey. Creo que por sus habilidades y movimientos que entrena y el cierto parecido que tiene con Taz Kyler, da más que confirmado que Sean Bird será el doble de Sanji. Más que confirmado, no sé, no sé tus fuentes, Johan. Y por cierto, llama la atención que Sean esté rapado, ya que confirma el hecho que tanto el doble como el actor de Sanji usarán una peluca para darles ese estilo de pelo tan particular que tiene Sanji. Por otro lado, les comento que ya son públicos los títulos de los 10 capítulos de la primera temporada de One Piece, los cuales son los siguientes. Capítulo 1 Romance Downed. Como es evidente, el capítulo 1 lleva el mismo nombre del primer capítulo de One Piece y de su One Shot. Al parecer, en este capítulo no solo abarcará la historia de Luffy Chiquito y Shanks, sino que aparentemente veremos la ejecución de Roger y a un joven Smoker y a otros personajes de esa época. Capítulo 2 TVA. Aún no se sabe qué significa el título del capítulo. Si ustedes lo saben, déjenmelo en los comentarios. Pero más allá de esto, es más que seguro que este es el capítulo donde conoceremos a Roronoa Soro. Capítulo 3 Captain of Eight Thousand Men o El Capitán de los Ocho Mil Hombres. Va a ser un capítulo por Mugiwara, estamos viendo al parecer. Bueno, es más que evidente que este capítulo será donde conoceremos a Usopp y no solo eso. Creo que es más que probable que este capítulo abarque todo lo que es el arco del Capitán Kuro. Capítulo 4 Cooks of the Sea o Cocineros del Mar. Aquí conoceremos a Sanji y al Varati y será la primera parte de este importante arco. Capítulo 5 A Frog into the Wild o en español Una Rana en el Pozo. Este capítulo será la segunda parte del arco del Varati y por el título es evidente que en este capítulo veremos el tan esperado combate entre nuestro querido Zoro versus el mejor espadachín del mundo, Mihawk. Quiero ver quién va a ser Mihawk. Necesito saber quién vergas va a ser Mihawk, gente. Capítulo 6 Arms and Sharks. Este capítulo será el que dé inicio al arco de Arlong Park y conoceremos la villa Kokoyazi y su historia. Capítulo 7 Tangerine Grove o Árbol de Mandarinas. Por el título es más que obvio que conoceremos el pasado de Nami. Ahora es probable que aquí también se desarrolle gran parte de los combates contra los piratas de Arlong. Capítulo 8 Crewmates o Compañeros de Tripulación o usando un término más conocido para nosotros Nakamas. Es evidente que este será el capítulo epílogo del arco de Arlong Park y será el capítulo donde se concretará la unión de los Mugiwaras y quizás veamos un poco de Locktown. Capítulo 9 The End and the Beginning. Como ya mencioné en un video anterior, este capítulo será el inicio del mini arco de Locktown. Probablemente aquí nos reencontremos con Baggy. Veamos al Smoker y conoceremos algo más de Goldie Roger. Capítulo 10 Grand Line. Este será el último capítulo de la temporada. Será el final de Locktown y la llegada de los Mugiwaras al Grand Line. Creo que en este capítulo veremos a Dragon y cómo este salvará a Luffy y el episodio cerrará con la épica escena donde nuestros Mugiwaras ponen sus pies sobre un barril mencionando sus sueños. Si te gustó el video te invito a darle like, suscribirte, compartir y sobre todo ver uno de los videos que aparecerán en pantalla. Ahí le va raza. El video original. Ahí está. Si esto termina en YouTube, ¿qué lo hará? Te dejo el enlace del buen Johan Valiant en la descripción de este video. Y espero que le haya gustado para que no me metas strike, perro. Hype, eh. Hypesoso. Muy hypesoso. Póngale condón porque se viene, eh. Nice. Nice. Sí, pinta muy bien, gente.